¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. En esta ocasión les traigo el video que sé que muchos han estado esperando. Como ya vieron en el título del video, traigo cómo hacer el overclocking hasta 90 Hz de tasa de frecuencia para el dispositivo MI9T Pro o K20 Pro. Esto mediante TWRP, así que si quieren ver cómo hacer el overclocking para tener 90 Hz de tasa de frecuencia en su dispositivo, quédate a ver este video. Bien amigos, para verificar que hemos hecho bien el overclocking, voy a utilizar también la aplicación de AIDA64, que también voy a estar dejando ahí en la descripción. En el apartado de pantalla, acá está, nos muestra la velocidad de actualización. Está en pantalla hasta 90 Hz. El overclocking hasta 90 Hz de pantalla funciona únicamente para Android 10. Voy a estar dejando también otros mods o overclocking para .img para el dispositivo MI9T Pro o K20 Pro, que funcionando para Android 10 o hasta 81 Hz, funcionando con Android 9. En esta ocasión tengo la ROM de Derfet, esta incluye ya Android 10 actualizado. Está bastante estable esta ROM, solo la estoy en pruebas. Pero este mod, por verlo así, funciona tanto en la ROM Stock o en cualquier custom ROM, como ya saben, esto con Android 10. Si desean utilizar con Android 9, también voy a estar dejando ahí en la descripción el mod hasta 81 Hz de tasa de frecuencia en la pantalla. Punto muy importante que tenemos siempre que activar cuando hacemos este overclocking, ahí está el modo antiparpadeo. Esto es muy importante activarlo porque si no lo tenemos activo, en la pantalla se nos va a mostrar como que si tuviéramos la tasa de frecuencia a 60 Hz, aunque tengamos el overclocking activo. Así que esto va a ser muy importante siempre tenerlo activo o cada vez que reiniciemos el teléfono, volverlo a activar para que funcione correctamente y así poder tener la tasa de frecuencia hasta 90 Hz. Esto me ha funcionado muy bien. En mi dispositivo le he hecho varias pruebas, he estado un par de días utilizándolo en 90 Hz. También lo he utilizado en 84 Hz, que también lo voy a estar dejando ahí en la descripción, les voy a mostrar. Acá lo tengo en archivos. Estos son los que lo voy a estar dejando. Voy a estar dejando también hasta 60 Hz, por si ustedes quieren regresar al Stock, por así decirlo, que es de 60 Hz en la pantalla. Pero también voy a estar dejando el de 84 Hz y el de 90 Hz, que funcionan correctamente. Ustedes van a ir probando cuál es el que más se adapte o el que más les guste. Como les digo, he hecho varias pruebas con los dos y tienen el mismo funcionamiento, casi no se nota la diferencia al utilizarlo. ¿Cómo vamos a hacer este overclocking? Es muy sencillo, siempre vamos a ir a TWRP. Acá con reinicio avanzado es mucho más sencillo, ya que me encuentro con la DERFET ROM, esto con Android 10 para el MI9T Pro. Si ustedes no tienen TWRP, ya saben, lo van a ir a flashear mediante CMB, esto en modo fastboot y lo van a bootear correctamente o lo van a flashear en .img. Esto es bastante sencillo. Si quieren que traiga ese video, deja ahí abajo en tu comentario. Yo con gusto lo voy a estar trayendo aquí al canal. En esta ocasión me encuentro, ya saben, con la versión 3.3.1-25. Esta es beta, no es la oficial, pero al hacerlo con esta versión final-25, todo sale correctamente, no dan ningún problema con la versión de TWRP. Lo primero que vamos a hacer siempre es un backup de la partición DTVO. Esto es bastante sencillo, vamos a correr la barra y como pueden ver que ya lo ha hecho completamente. Si le manda este error de criptación de FPE, no hay ningún problema, no se vayan a asustar, no hay ningún problema. Siguiente que vamos a hacer después de haber hecho el backup, bueno, vamos a ir a install. Seleccionamos install image o instalación de imagen y vamos a buscar ya el .img del overclocking hasta la tasa de frecuencia que nosotros querramos. Como ya tengo hasta 90 Hz en esta ocasión. Bueno, seleccionamos y aquí nos vamos a elegir DTVO o partición DTVO y corremos la barra. Pero como ya lo tenía 90, lo voy a seleccionar 84, siempre seleccionando la partición de DTVO y vamos a correr la barra. Esto es para que ustedes puedan ver que hace el fasheo correctamente y no es ningún cuento. Esto es bastante sencillo, no tarda ni un segundo y luego le vamos a dar reboot system. Con esto ya le vamos a esperar a que bootee el dispositivo. Como les digo, esto funciona tanto para ROM stock, para Evolution X, en esta ocasión DERFETS o cualquier otra custom ROM. Ya que he estado probando varias custom ROM con el MI9T PRO y me ha funcionado correctamente este overclocking hasta 90 Hz de tasa de frecuencia. Que es bastante genial, realmente me encanta mucho. Yo ya no quiero regresar a 60 Hz porque la tasa de frecuencia sí que se nota mucho a la hora de jugar también. Pero como les digo, esto es muy importante, siempre después de haber hecho el fasheo o cualquier reinicio, nos vamos a ir nuevamente al modo de antiparpadeo y seleccionamos nuevamente aquí. Como pueden ver está activo, pero aquí ha fallado el sistema así que lo vamos a volver a activar y ya con esto va a estar activo el overclocking o la tasa de frecuencia de 90 Hz. En la descripción les voy a estar dejando estas dos aplicaciones con las cuales vamos a poder verificar que se ha hecho correctamente el cambio de tasa de frecuencia. Esta es la aplicación de 30 FPS vs 60 FPS. Es una aplicación bastante sencilla en la Play Store, la podemos encontrar. Como pueden ver nos muestra correctamente 84 Hz de tasa de frecuencia. Si no, también está AIDA64 que también lo vas a dejar ahí en la descripción. Y en el apartado de pantalla nos muestra la velocidad de actualización y muestra 84 Hz. Puesto muy importante, lo he estado probando y realmente no veo un gran gasto en la batería, en la autonomía. Esto va a depender también en qué Custom ROM nos encontremos. Como pueden ver aquí solo me muestra este tiempo de pantalla porque lo acabo de flashear nuevamente esta Custom ROM de Delfest ya que estoy haciendo todavía pruebas para ver qué tal sale, qué tan buena puede ser. Pero, como les digo, he estado haciendo pruebas con esto y funciona correctamente. Así que ya saben, estos van a ser los tres archivos que voy a estar dejando. Voy a estar dejando 60 Hz que es el stock, 84 Hz, 90 Hz. También voy a estar dejando el de 72 Hz. Y voy a estar dejando también que esto es funcionando para el MI9T normal. Así que esto también lo voy a estar dejando ahí en la descripción si lo quieren hacer. Pero, como les digo, lo van a notar mucho a la hora de jugar. Yo utilizo Fortnite y PUBG Mobile, dos juegos del vicio. Y funciona correctamente y va muy genial. Se los recomiendo bastante. Así que amigos, suscríbanse al canal si todavía no lo has hecho. Activen esa campanita para que YouTube siempre las avise cuando subo un nuevo video. Recuerda, si tienes alguna duda, deja ahí abajo tu comentario. Y yo con gusto te lo voy a estar resolviendo. También deja en tu comentario qué te ha parecido este veraclocking para el 9T, 9T Pro. Y sin más que decir amigos, nos vemos en los próximos días con un nuevo video. ¡Gracias!